Hola amigas y amigos de CB24, les saluda Luis Ángel Castro, quiero invitarles para este miércoles 13 de febrero a partir de las 9 de la noche en Jazz Café San Pedro, estaré cantando todas mis canciones de amor, de desamor, de despecho algunas canciones latinoamericanas y el que quiera subirse a conversar, a la que quiera contar cosas, está bienvenido ya saben, el miércoles 13 en Jazz Café San Pedro, entre todos los asistentes, les voy a pedir, si me dejan su correo electrónico les estaré regalando digitalmente mi último disco Ciudad Perdida, ok, chao Bueno y no se pueden perder este show para las solteras divorciadas y también para los solteros y los viudos en Costa Rica el 13 de febrero, una noche para personas enamoradas Poco a poco resucitó, como no habría de cantarte Mi vida